Serán parte de nuestra familia, esperamos por muchos años. Y seguimos desde Punta Sal cubriendo todo, todo el detrás de cámara de las primeras escenas de esta nueva temporada y esperada temporada de Al Fondo y Sitio. Esta vez los chicos, al banano, al banano. Me la llevé a rumbear y de pronto comenzó. La fiesta se puso caliente y yo bailando entre la gente. Esto es único, esto es único e incorporable, esto es único e incorporable. Mónica, escúchame a Mónica. Sí, dígame, joven. Tengo que dar una opinión, por favor, compañeros, los quiero mucho. Una ternurita, ¿no? No, ahí se salió el río Rimac, se salió el río Chillón. No, corta, corta. La estamos pasando muy bien. Sí o no. La verdad, ¿y tú te das cuenta de eso? ¿Cómo será en el futuro? Nos estamos recién acomodando, recién estamos entrando a la cancha. Mira, no, con labio, por favor. Yo soy muy desinhibido, chocas, ¿sí? Soy libre, soy libre, chocas. Me gusta así sentirme sensual. Y para su público, ¿podría mostrarle sus pequeños labios? Sí, claro. Mírenlo. Mírenlo. Hijo, cuidado lo que puedas hacer tu madre. Uno, dos, venido pajarito. Uno, dos, tres. ¡Pajarito! Sí, salió, salió. Tres, dos, uno, acción. Mi nombre es Jaime. Jimmy. Sí. Este, ¿qué pasó? ¿No es inglés? ¿Qué eres? ¿Alemana? ¿Italiana? ¿Francesa? ¿Belga? ¿Qué? ¿Eres belga? Sí, ya está, pero ya. Ya, olvida, ya estamos, ahí ya estamos. Es uno loco, es contagioso, es lo peor. ¿Cómo así recibiste tú el llamado para el casting? Imagino cómo fue, porque tú había, imagino, había visto todo el fondo. Claro, obviamente. Vas a ser medio que relacionada con Yvonne. Yvonne, se me prendió el foquito. Yvonne, la Madame, la Madame. Y saliendo del casting me llaman. Quedaste. Y al toque, fue ahí nomás. Bueno, entonces este es el arranque de una gran historia que ni tú sabes. Ni yo sé. Ni tú, de verdad. De verdad, de verdad que ni yo sé. Porque los cinco primeros capítulos nos dijeron, se van acá, a Punta Sal, a grabar. Punto. Esa que te mudas a Pachacamac a vivir con todos nosotros. Sí, ahí me dijeron que todos los días, siete de la mañana. Estoy haciendo mi loncherita todas las mañanas para poder ir. En el estudio 3, por ahí me encuentras a mí. Ay, no, 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 no. No es tarde que se encontrá vos por ahí. Esta posición. Ya. ¿Se acuerda cuando hicimos los Maldini? Y vos, ¿qué hay de acá? Yo te he inflado. Ya. Por favor, para cobrar el plan, sin que te rebares un dedo. Ahí. Adolfo, ve, por favor. Mira. O sea... ¡Eh! ¡Ah, la Anita! Anita, escúchame. Pero el secreto, el secreto de Anita ahí. Ella es Anita, yo soy Rau de Alejandro. Rau de Alejandro. Mira, mira, mira. ¡Qué chingos! ¡Eh! ¡Eh! Entregalo todo, entregalo todo, mandalo todo, mandalo todo. ¡Ja, ja, 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 ja! No te vayas por ver, que lo hacemos y tú vas a volver. ¡Ja, ja, 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 ja! Uno, dos, tres. La vida del artista es difícil, ¿ah? Les digo a todos ustedes, pero yo estoy súper comprometida conmigo. Oye, guapo. Tía, 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 apúrate, por favor. ¿Guapo? Sincero, por favor. Es difícil tomarle las curvas que tiene la señorita Mariela. Es complicado, sí, demandante. Ah, ¿por qué es tu emoción? Sí, es muy exigente, pues, ¿no? Tiene que decirme... ¿Cómo te medía los planos? Pucha, no, pues... Contrapicado. Contrapicado, todo abajo, siempre, muévete acá, allá, pucha, así, como te digo, es demandante, pues. No, sí, es mucho trabajo, pero una reina. ¿Una reina? Sí, sí, sí. Ay, maldito, Jorge. Llevamos segundo, tercer día de grabación. ¿Qué están tratando estos señores, González? Porque en realidad... Cuidado, Jorge, con lo que dices. La verdad que me han tratado excelente, todos son muy familiares, pues, ¿no? Me han tratado bien, me han dado confianza para que crea, para que suelte. Pucha, mírala acá. Ay, por supuesto. Para nosotros es como, de verdad, lo decíamos hace un tiempo, como que una energía nueva, ¿no? Que viene a la familia, que se incorpore, que van a ser parte de la familia, es como muy bonito, ¿no? Ahora, ten cuidado que en cualquier momento terminas en la piscina. De todas maneras. ¿Qué? No, no, más bien, me encantaría. Mira, mira este calor, pucha, hermano. Elio, y la cajita de Mónica, pónsela para su lado izquierdo. Despacito. Acho. A Móniquita se le sale doblecita. Tres, dos, uno. Está yo. Buen hombre. Teresa. Escúcheme, dos piñas coladas y una sin alcohol para... Bueno, así sí. Sí, exacto. Cuígly, cuígly. Muchas gracias. Cuígly. Ay, Tere, gracias por estar. Yo siempre. Ay, Charo, tú siempre tan bonita. Acabas de tener siempre un pecho amigo porque yo soy la madrina del amor. No lo sé. Nada ha cambiado. Míralo. Esto es para celebrar el reencuentro y las nuevas incorporaciones de amigos. Serán parte de nuestra familia. Esperamos por mucho salto. Y así da inicio a las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio 2022. Únete, únete nuevamente a las grandes historias de estos grandes actores en Al Fondo Hay Sitio. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Me bautizaron! ¡Está bien! ¿Ya grabamos tu primera escena hoy día? Ya, ya, primera escena, ya. Sí, es una bella, es una talentosa. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Se terminó ya! Se terminó, se terminó y esto ha estado... ¡Está volando! Mira, la gente se está volando, pero lo logramos. Pero lo logramos. Porque han sido días muy intensos, acompañados del norte, de la playa, maravilloso, pero ha estado fuerte. ¡Ay, qué emoción! ¡Chokis! Ya, chuchuchu, vaya, vaya, que no pierde el vuelo, pierde el vuelo. No, no, yo lo voy. Y así, con esta emoción y con todos los actores, terminamos la primera semana de lo que fue la grabación de los primeros capítulos de la temporada 2022. ¡Ve al fondo hay sitio! ¡Ve al fondo hay sitio!